...está conformando a través de aquello que se está viendo con ADEPCOCA, con el Magisterio, gremiales, transportistas, la marcha indígena, este falso debate creado entre Patujuy y Huipala, la persecución de líderes subnacionales, leyes que son creadas para el control de la sociedad, leyes para controlar a la policía, leyes para controlar a nuestras Fuerzas Armadas, derechos reales para controlar un conjunto de sectores sociales, funda empresa que al final es el control del registro y retornar a la vieja forma de corrupción que había antes y de control de las empresas, el suprapoder que es la unidad de investigación financiera, que no sólo les va a generar la pérdida de libertad de expresión a todos ustedes, sino también aquella pérdida de la fuente de información, o la pérdida de la intimidad de la familia boliviana en cada uno de sus aspectos. Por eso, bajo todo este concepto del control total que el gobierno quiere tener sobre los bolivianos, me animo y les voy a repartir y entregar a leer una declaración como senador que estoy presentando, no sólo al presidente, sino al conjunto de la sociedad de todos los bolivianos. Y dice lo siguiente, Presidente, está en sus manos no al enfrentamiento entre los bolivianos, sí a una cumbre política, social y regional. Vivimos tiempos de incertidumbre, de miedo, de hartazgo social, de falta de trabajo y de fracaso en la política. Estamos cada vez más rumbo a un enfrentamiento curuento entre hermanos, entre regiones, entre sectores sociales, entre los que deberían estar unidos. Lo peor de todo es que este enfrentamiento es ficticio. Es producto de la baja calidad de la política, de la falta de la visión democrática e integradora de nuestros dirigentes. Señor Presidente, está en sus manos detener esta espiral de violencia y de confusión que está desmoralizando a todos los bolivianos. Que lo único que desean es paz para trabajar, paz para recuperarse de los daños causados por la crisis y por la pandemia, paz para producir, paz para crecer, paz para proteger a sus familias. Señor Presidente, trabaje para que los bolivianos tengan trabajo y no pierda el tiempo en persecuciones ni pleitos simbólicos.